Hola Carmencita, tengo que hablar con vos. ¿De qué? Bueno, viste que yo, Roxana y yo, bueno, Gastón, Roxana y... Hola Roxy. ¿Qué tal? Carmencita, vine a traerte las cartas del club de fans. Esta semana te toca repartirlas a vos. Bueno, ahora entramos, ¿eh? Esperá que el Colo me quería decir algo. ¿Yo? Claro, dijiste que querías hablar conmigo. Ah, sí, ahora te cuento el último chiste de lodo. No, 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 no. Chistes verdes no, Colo. Ah, por esto está bueno, es piola, mirá. ¿Sabés lo que es un lodo? No. Es un pajado vede. Está bueno. El lodo es el barro. El chavo no podía pronunciar la R y dijo lodo. Pajado vede. Está bueno. Sí, Colo, está bueno. Pero ahora nos vamos. Chau. Chau. Claro. Lodo es un pajado vede. Decidido, chicos. Ponemos un aviso en el diario. La verdad, me parece una idea horrenda. Tenías que ver las otras. Sí. Pero, ¿qué ponemos? Y ponemos, se busca novio, así y asá. ¿Cómo así y asá? ¿Qué es eso? Así y asá es una forma de decir. ¿Qué sé yo? Puede ser alto, rubio, de ojos celestes, fuerte. Chiquito, pelado y con un par tiene los ojos. ¡Cállate! Bueno, tampoco hay que tener muchas pretensiones. ¡Cállate! ¿Y cómo sabemos qué le gusta a Finita? ¿Qué es eso? Déjenme, yo hablo con ella y le saco todo. Ustedes anoten. Aperto. Aperto. Finita. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Qué clase de hombre te gusta? ¿Y esa pregunta para qué es? Es para un test de la revista. Es re divertido. Vos conté esta data. A mí me gustaría un hombre bien hombre. Dale, anota, Axel. Un hombre bien hombre. ¿Cómo un hombre bien hombre? No sé, vos anota. Un hombre bien parecido. ¿Pero bien parecido a quién? Agraciado. Dale, agraciado. ¿Qué le gusta a los desgraciados? ¿Qué le gusta a los desgraciados? Me gustaría que este hombre sepa construir un hogar. Ya está, ya está. Tiene que ser una albañina. Anotá, Axel. ¿Cómo una albañina? Claro, Gil. Para construir una casa no vas a llamar a un médico. Tiene que ser una albañina. Y que este hombre sea romántico para que me sostenga. Sonamos. Para que la sostenga se necesitan cuatro novios, por lo menos. Chaca, no necesitas. Bueno, después te llamo por teléfono, ¿eh? Bueno, listo. Chau. ¿Qué pasa, Colo? Bueno, lo que yo te quería pedir es que, viste que Roxana y yo, bueno, mejor dicho, Roxana... Ay, Carmencita, perdóname, me olvidé la lapicera en tu casa. Bueno, ahora te la traigo. Esperá que el Colo me quiere pedir algo. Si podía ir al baño, porque, viste, ya se me fueron las ganas, no importa, ¿eh? A veces me agarra y se me va enseguida. Bueno, gracias igual, ¿eh? Chau. Irina, Irina, no puede ser lo que estás haciéndose una falta de respeto. Irina, yo te hablo y es como si lloviera. ¿Me estás cargando, Irina? Irina, a ver si me respondes ahora. ¿A dónde vas? Vení para acá. Vení para acá, Irina. ¿Qué esperás para darle vuelta a la cara de un cachetazo? Chicos, si jugamos el partido como entrenamos hoy, perdemos 10 a 0 con Martín Fierro. Sí, 10 a 0 en el primer tiempo. Después nos matan. Oh, chicos, no es para tanto. ¿Qué haces, gamusa? No entiendo. Mirá que te miro el pie y no entiendo. ¡Susatá, Irina! ¿Qué no entendés? Para mí que hoy tenías el pie redondo. No embocaste una. Te las dejé todas serviditas. Las tiraste todas a la tribuna. Tenías un amigo, ¿eh? No lo puedo creer, chicos. Axia se sacó las medias y sigue con olor a margarita. Volvé, Axel, volvé. Te perdonamos. Chicos, ¿cómo quedó el aviso para el diario? No sé, quedamos el que después lo vemos. ¿Qué aviso? El de Finita. Claro. El clasificado para buscarle novio. Pero qué clasificado. Pongan una página entera si entras la gorda. Por favor, Carmencita. Me tenés que escribir otra carta para Roxana. ¿Lo vas a hacer? Sí. Gracias. Pero mi tele, ¿eh? Que es urgente. Chau. Hola, Carmencita. ¿Te puedo pedir un favor? ¿Qué favor? Bueno, yo sé que vos escribes muy lindo. Y por eso te quiero pedir si me podés hacer una carta para Roxana. Pero una carta polenta, ¿eh? Que tengan lindas frases. Ojo, sin que se entere Roxana, ¿eh? No, no lo pienses, por favor. Carmencita, please. Sos la única que me puede salvar la vida. ¿Eh? Está bien. ¿Qué decís? ¿Sí? ¡Gracias! ¿Hasta cuándo? Tendré que escribir para los demás. ¡No, acá, acá! ¡Dale, sí! ¡No, autos usados! ¡Ay, a ver! ¡Apréstame eso! ¡Pare! ¡No se motores! ¡Que así no puedo dar vueltas a la página! Bueno, vos. ¿Qué es lo que está o no está el aviso? Tiene que estar yo misma lo llevé. A ver. ¡Acá, personales! ¡Dale, Lelo, Lelo! Bueno, se busca el novio urgente. ¡Nada más que eso, dice! ¡Nene, ¿qué querés? ¿Un folleto? No teníamos plata, Fede. Solamente tres palabras. El nombre y la dirección del club. ¡Los novios van a hacer cola en la puerta del club! Lástima que no le pusieron la dirección de la despensa de mi viejo. Se imagina la alegría que le agarra pensando que eran clientes. Perdón. ¿Sí? ¿Vive aquí Irina Pascuti? Sí. ¿Se encuentra ella ahora? No, no está. ¿Quién la busca? ¿Dónde la puedo encontrar? Ah, no, no. Si no me dice quién la busca, no. No le puedo decir. No se haga problema. Igual la voy a encontrar. Gracias, ¿eh? De nada. ¿Y ese olor? ¿Qué olor? Al perfume, ¿no lo olés? No, es que estoy resfriado. No huelo ni las medias de Axel. Ah, entonces debe venir de afuera. Sí. ¡Otra vez! ¡Es más fuerte! ¿Pero qué pasa? Mirá, ¿eh? No te hagas el tarado. Vos estás echando perfume, gamusa. ¿Pero yo para qué voy a echar perfume si me bañé la semana pasada? ¿Qué? No, bocha. No te puedo preparar ningún sándwich. ¿Por qué no? Primero, porque no soy moza de nadie. Segundo, porque no soy cocinera de nadie. Tercero, porque soy la presidenta del fans club de Ricky Martin. ¡Ay, guay! ¡Y cuarto, porque nos tenemos que ir todos al club! Ay, Andrea, ¿por qué no dijiste antes que querías ir al club? ¿Y perder la oportunidad para hablar de mí? No, ni loca. ¿Usted puede saber por qué tenemos que ir al club? Para ver si a Finita le llevó algún candidato. ¿Candidato? ¿Qué? ¿Se va a enganchar con un político? ¡No! ¡No! ¡Ya está! La dejé preparadita para el novio. ¿Qué le pusiste, gamusa? Y perfume, no le voy a poner vinagre. ¿Y de dónde sacaste el perfume? Sí. ¡De acá! ¡No! ¡No, nene! ¡Le pusiste el solante de ambiente! Y bueno, no es perfume. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. ¿En qué podemos servirla? Quería saber si voy bien para el Club 25 de Mayo. Ah, no, no. El Club 25 de Mayo es para allá, ¿ves? Aquella esquina doblando hacia aquel lado. ¿En la esquina? Sí. Gracias, ¿eh? No, no, de nada. Hasta luego. ¿Quién será esa pituca? No sé, pero podría haber comprado algo por lo menos. Vitor. ¿Qué? Mirame. A ver si adivinas. ¿A quién me parezco comiendo la manzana? ¿Y yo qué sé? ¿Cómo a quién te parezco? Desde un hombre probada, le arriesgá. No sé, Vichy, no se me ocurre. ¿A quién te parezco? Mujer. Manzana. A la primera mujer. La gran tentación. Vamos, mordé. ¿Quién va? ¿Entonces yo soy Adán? Dejáte de joder, Vichy. ¿Te parece? Mirá, yo en tu lugar lo haría. No sé. Mirá, Carmesita, a vos Gastón y Colo te están usando. Y bueno, usalos vos a ellos. Tenés razón. Me parece que me voy a divertir un rato. ¡Esa! Bueno, ¿vamos para el club? Le tenemos que conseguir una novia finita. Bueno, vamos. Vamos. Hola. ¿Qué me miran, che? No, no, no. Nadie te miró. ¿Quién te miró? Por supuesto, yo ni te miré. Yo tampoco. Yo sí, yo sí, finita. Dale, traete una torta de crema que la comemos entre todos. ¡Uy, chaval! ¿Qué quiere? Los nervios me dan hambre. ¿Y por qué estás nervioso? Porque tengo hambre. ¡Este es el candidato! ¡Cállate, Cristina! Usted debe ser finita, ¿no? Sí. Me di cuenta, apenas la vi. ¿Y qué vio? No se haga la desentendida y deme un beso, mi león enjaulada. ¿Pero qué hizo? Yo que me quería casar con usted y yo no me caso nada con una gorda pirada. ¿Vieron ese degenerado? Pero así nunca vas a conseguir novio, finita. ¡Novio ese! ¡Pero por favor! Perdón. ¿Alguna de ustedes es Irina Pascuti? Yo. Mi amor, ¿sabés quién soy? Yo. 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 No.